Andamos, como dice el paisano, recorriendo el Espinel. Nosotros tenemos una política que implica que al menos una vez al año recorrer todas las fiscalías del país. En general terminamos siempre yendo más de una vez a cada uno de los lugares. Y bueno, la idea de estas recorridas es en primer lugar entrevistarnos con los fiscales, tanto titulares como ascriptos. Nosotros en este momento, cuando yo asumí como fiscal, le propuse al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo aceptó y se lo propuso al Parlamento en la rendición de cuentas y el Parlamento aceptó y lo votó por unanimidad. Un crecimiento muy importante en materia de recursos humanos para la fiscalía. El año pasado entraron 91 fiscales ascriptos al Ministerio Público, que es el cargo de fiscal más bajo del escalafón, el cargo de ingreso. Y de esos 91, más de 80 vinieron para el interior. En este momento nosotros tenemos, lo vuelvo a repetir, un grupo importante, un ingreso masivo de fiscales ascriptos que se hizo por concurso de oposición y méritos. Un concurso en el cual se presentaron 726 abogados de todo el país. Fueron preseleccionados 300 y salvaron 91. Los 91 que salvaron el concurso ingresaron y destinados básicamente al interior del país. Eso nos permite hoy tener, por ejemplo, en Melo, dos fiscales titulares en cada una de las fiscalías. Y hasta hace poco tiempo teníamos dos fiscales ascriptos por fiscalía. Es decir, cada fiscalía tenía tres fiscales. ¿En Río Branco? En Río Branco tenemos dos, un titular y un ascripto. Ahora, por traslados, en este momento hay tres fiscales ascriptos en Melo, pero ya estamos haciendo el concurso para proveer ese cargo vacante que existe en este momento en Melo. Y los recursos humanos, obviamente, con esta estructura procesal, con este código procesal, creemos que los recursos humanos son suficientes. Estamos, por otro lado, haciendo una licitación muy importante para el recambio de todos los bienes muebles de casi todas las fiscalías del país. Estamos haciendo una licitación en este momento para informatizar toda la fiscalía del país, donde cada funcionario y cada fiscal va a tener su terminal, que van a estar conectados en red entre ellas y con un servidor central. Van a poder trabajar en redes sin ningún tipo de problema. Ya gestionamos y acordamos con el Ministerio del Interior el acceso de los fiscales al sistema informático, el sistema de gestión de seguridad pública, que es un sistema informático excelente que tiene el Ministerio del Interior. Los fiscales de Montevideo ya tienen esa conexión y tienen acceso a ese sistema. Es decir, estamos trabajando en distintas líneas y en pleno proceso de cambio y de crecimiento. Gracias. 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 Gracias.